Olmeo y Schneider. Esa no es toda la verdad. Olmeo López y Schneider Pinilla no dicen nada de los contratos de los demás carrotanques ni de adónde fueron a parar los dineros de las ollas comunitarias. Fueron 200 mil millones y pretenden resumirlo todo en solo 4 mil millones, los que se entregaron en corrupción. Columna de Diana Saray-Giraldo para Semana. Las revelaciones de Schneider Pinilla, ex-subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, según las cuales los dineros destinados a atender emergencias fueron utilizados para financiar campañas y mover la agenda legislativa del gobierno, tienen al país revuelto. Pinilla ha dicho que demostrará que de los 46 mil millones de pesos utilizados para comprar 40 carrotanques para la Guajira, 4 mil millones fueron a parar a los bolsillos de los presidentes del Congreso, para garantizar el impulso a los proyectos de ley del gobierno. Aunque al inicio de este escándalo, Olmeo López, ex-director de la UNGRD y jefe de Schneider Pinilla, dijo que todo era un montaje del cartel del agua y que dependería de su inocencia, ya se sabe que está dispuesto a entregarle a la justicia las pruebas de que lo que dice Pinilla es todo cierto. Hasta ahora, las declaraciones de estos Batman y Robin de la corrupción han involucrado, además de los presidentes del Congreso, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, a Sandra Ortiz, ex-alta consejera para las regiones y a Andrés Iarraga, secretario de Transparencia. Pero aún no se sabe a cuáles congresistas fueron a parar estos dineros ni cómo se utilizaron en las elecciones regionales. La verdad es que el tamaño de este escándalo de corrupción es mucho más grande de lo que quieren mostrar Olmedo y Schneider. En total, la UNGRD hizo negocio con 334 carotanques, entre compras y alquileres, que se distribuyeron así. 224 fueron a La Guajira, 30 a Boyacá y otros 30 llegaron a Córdoba. 25 se destinaron a Sucre, 20 a Santander y 5 fueron a parar a Buenaventura. Son 334 carotanques sobre los que hubo negocios amañados y no 40. Basta seguir, por ejemplo, el rastro de Schneider en elecciones para saber que el dinero entregado es mucho más y que se destinó a gober varias elecciones. El 27 de octubre, dos días antes de regionales, Pinilla llegó a Zábala de Torres, Santander, de donde fue alcalde y saltó a la UNGRD de la mano de Olmedo. Ese día hizo reuniones con miembros de la defensa civil, de bomberos y líderes políticos santandereanos. Dicen quienes ahí estuvieron que lo que hubo fueron grandes promesas de ayuda a cambio de apoyos políticos. El mismo Schneider publicó en sus redes fotos de su reunión. Los vamos a fortalecer con dotación y haremos la gestión para que tengan condiciones dignas. Y etiqueta a Olmedo López. El día siguiente, 28 de octubre, el mismo Schneider se fotografió frente al letrero turístico Yo amo a Zábala de Torres, junto a su equipo. Les presentó a los sabaneros que trabajan en la UNGRD, que con gran esfuerzo estudiaron y hoy día son tenidos en cuenta por el gobierno del Cádiz. Gracias, arroba Olmedo López. En la foto de los orgullosos sabaneros aparece Oscar Cárdenas Angulo, el estructurador técnico del contrato de carro tanques. Ese mismo día recorrió la zona rural, donde prometió inversiones como la construcción de un jarillón y la llegada de maquinaria. ¿Todas esas promesas a cambio de qué? El candidato de Pinilla en estas elecciones fue Darío Buchenicó, que arrasó en elecciones. Al día siguiente, cuando ya se sabía que había ganado su candidato, Schneider publicó sus redes. Y sí, la olé. Invernar fue fuerte. Tan fuerte que tendremos que quedarnos una semana más. Junto a un emoticón de una cara que llora de risa. Pero para ese momento no caía una zona de gota de lluvia en Zabala de Torres. El archivo meteorológico registra ese mes temperaturas de 30 grados y solo 10 milímetros de lluvia. Pero Schneider sabía a qué se refería con su alusión a la ola invernal. Esta supuesta ola invernal fue la que les permitió a Schneider y a Olmedo disponer de miles de millones en junio de 2023, tres meses antes de elecciones. 200 mil millones fueron girados a la UNGRD por una jugada del senador antioqueño Juan Diego Echavarría. En el Congreso, Echavarría introdujo una proposición en la que alegaba que la UNGRD necesitaba recursos para atender las emergencias de la ola invernal y que muy pronto se aproximaría al fenómeno del guiño. Y así logró que se aprobara el dinero para la UNGRD. Ya con el presupuesto asignado, vino la excusa de atender el hambre por las emergencias causadas por las lluvias, con la que se entregaron 159 mil millones en las llamadas ollas comunitarias, que en síntesis era la entrega de raciones de comida caliente. Fueron 1.130 ollas, de las cuales 470 fueron entregadas a la Guajira. Pero hoy en varios municipios dicen que allí no les dieron ninguna comida. Juan Diego Echavarría, el artífice de entregar esos recursos antes de elecciones, es el gran socio político de Julián Bedoya y del senador conservador Carlos Trujillo. Y Trujillo es el padrino político de Hormeo López y el artífice de que haya llegado a la UNGRD. Ellos tres son los dueños políticos de Itagüí. Y de Itagüí, era la empresa que marcó los carotanques de la Guajira con los rostros de Petro y de Olmedo López. Trujillo es el nuevo varón electoral de la Guajira. Tuvo en este departamento la segunda votación más alta del país. Para las regionales de 2023, su aliado en la Guajira fue Jaime Lacouture, hoy secretario de la Cámara de Representantes. Trujillo fue pieza clave en la campaña Petro en la Guajira y hoy pone y quita candidatos en todo el país. Pero Olmedo y Schneider ni siquiera mencionan a Trujillo y a Lacouture. No dicen nada de los contratos de los demás carotanques ni a dónde fueron a parar los dineros de las ollas comunitarias. Fueron 200 mil millones y pretenden resumirlo todo en solo 4 mil millones los que se entregaron en corrupción. Al cuento de estos dos, les falta el pedazo sin duda, verdaderamente importante.